Aquí jugando con Kino, online De que el alumno lo dejaba ir A la avance y selecciona Kino, Kino controlando mi Mi Wii desde su casa, jugando online Unas palabritas ahí No está tan desconectado nada, viste Pero ahora sí vamos a jugar Ese soy yo ¡Gracias! Gracias por ver el video.